Yes, 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 yes ¡Suéltalo Miguel! ¡Suéltalo la cumbia! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Vamos a bailar! ¡El más sabroso! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Venga, Isla Huaca! ¡Chavitos animáticos! ¡Carnalitos William! ¡Azuelos! ¡Suéltalo Miguelito! ¡Venga, Parenricha en el lobo! ¡Y los borros del alto! ¡A los negros de la esquina! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Vamos a bailar hoy! Desde el barrio del Tablón Itasco, el tigüino Siempre digo San Miguel Activos, Luz, Comadrejas, Angelitos M.C.S.L.O.S.I.T.E. Para el Chobas Dani y el Fer Ahí va A todos los cabores, escúchala Van la RPB Para Cachito Forever, Chico Revelación Vale Tronjillo Van los Pachucos 13, vale Chonis, RPB Chamaco, Mr. Robot La Muñeca, Cachito Forever Venga, salón para Reni hasta Nativitas Para mi novia Reni En Nativitas escojo mi compadre El Ángel Para Mar del Desco Oh San Miguelito, Moloñano y John Pobres, Pequeñas, N.C.A. Para el Bola, San Miguel, Vado del Papus La hermosa Dani Retrore La hermosa Jan N.C.A. N.P.T. 5K El Más Sabroso El Más Sabroso Venga, San Miguel, para todos los patos de la Roma Para el Pijín Mi hermosa Cintia Mi chaparra de sabor a Suani Para Mónica Díselo, quiero un vaso de agua, mucho menos un vaso de leche Solo un chavudo, Chiván Con el quente Con el sonido de San Maldasar, Campeche Ángel Diego Toñito Va a que echarle el sonido Mandela Al Moloño de Juárez Siempre con el Miguel Vamos a bailar, escúchala El Más Sabroso Para mi hermosa Gaby del Tortuga La Bola 8 El Descojo 100% Sonido El Más Sabroso Como dice Ahí va a saber Hoy Yep, yep, yep En la Plaza de los Gallos Salón, bonito Sabroso El Pijín y también por siempre El Sabonín, el Sabonín Luqui Parrandero Topsi El Lobo y el Machorro Salón, gracias para mi linda Rosario Mi compadre, el Dexter Al Molde Para la gente de Muellita Y la PKS Para esos richavitos Chester Y la banda de Calteco Porque siguiendo historias Chico, revelación El Trujillo Pachucos 3 Centello Chamaco, Mr. Robot Para la chingada La chingada muñeca Johnny CRPB El famoso cachito Forever Almas Solideras El Más Sabroso Vamos a bailar Raza Unida Banda RPB Malditos Cuervos Chico 25 Instiyuca, Pollo, Chucky, Rayo Viejo El Tinieblas Vale, Jova, Cheche, Dani, Angelito CMK07 Siempre con el Miguelón Martín, Dani Carlitos, Cian, Mayito, Luisito WLM13 San Josecito, Terricot Toluquita, Las Bellas Ángel, Diego, Sonido, Mandela En Toluca Sobre la banda Bien Street Zombies, Ferrey Para el Fiebre y Liz Chamaco, Cometín, Huesos Para el Chubiluki Para Molle, Latas El Bovino Cumbia 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 Añatadora, escúchala Haciendo historias Siempre con el Miguel El Más Sabroso Hay una bechina Super Kyros Y su hermano Arturo Sonido Super Kyros El Más Sabroso Venga para el Tomo Yerbabas De la 22 Poniente Para la banda De Toluca Malditos Marihuanitos Borros Bosti Disco Seltat Haciendo algo de presencia Bago de la oscuridad Del oso y el Luis Como dice Sobre Venga para el Yerbabas Para el Leoyi La C4 Y niño el Sony Esta para todos los Niños solideros La banda De San Pedrito El Alto Venga para Adán Luis Sonideros Forever Para Lale Los chicos locos Dragones De Guamata Nenitas De la 10 Y los chúteros De contra Boki Cacho Caballo Chatre Vinín Bala Melena Pingue Nenita Pelea Es un gusto Blas El Samurai Volverte a ver Todos los chabajos De la 24 Charlie Choli Donas El Caguá Más Guapo Chucky Huevo Para Yuri Jocelyn Yaquilarios Para Ocemi Sandy Fox Marta Yalet Los Rivas Sabroso El Más Cumbia Mi Rayito De la Libertad Venga Cueños Negros No puede faltar El Diablo Y el Nuba Venga para el Ponce Vale Chabel Y mi hermosa Marisol Todos los chamacos De la 17 Para Don Rojas Y la señora Belén Vale Chino Cueños Negros Siempre con el Miguel El Más Sabroso Isla Huaca Chicos Locos Bachito 13 Sergio Luis Melón El Dye Es el Dye Mickey Mouser Vale Hermosa Jocelyn Hermanas Cortés El Sabor Ahí está mis amigos Esta noche Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Vamos a acercar sus amigos oses Jocelyn